En la línea telefónica, la diputada federal Yulma Rocha Aguilar, es integrante del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, continuamos recabando algunas reacciones que nos ayuden a reflexionar sobre lo que pasó en la pasada, sobre lo que ocurrió en la pasada jornada electoral del domingo. Yulma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, no, 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 buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues estuviste como enviada de tu partido en un estado donde se pudo presumir que el PRI recuperó espacios, como Oaxaca, no fue así en otras partes del país, donde incluso se perdieron gubernaturas que habían sido gobernadas por décadas por tu partido. ¿Cuál es tu balance general de lo que pasó el domingo 5 de junio, Yulma? Pues bueno, me parece que son varias lecturas, varios mensajes que nos da la ciudadanía. El primero que creo yo, para bien, tenemos una sociedad cada vez más informada, una sociedad que cada vez se preocupa más por saber qué hacen sus gobiernos o qué dejan de hacer y en función de eso están actuando. Están más observados los políticos. Es correcto. En ese primer ejercicio de carácter electoral, donde a través de su voto, pues manifestaron su rechazo o su aceptación a determinada manera de gobernar. Entonces, me parece que esto se tiene que intensificar, esto es bueno para la democracia, esto le da una lección a todos los partidos, a Arnóslo, de que la sociedad ha evolucionado más de lo que evolucionamos los partidos políticos. Y esto nos debe dar una lección a todos, a todos, de que el trabajo que se tiene que realizar con la gente tiene que ser de la mano con la gente, que la agenda social ciudadana la tienen que adoptar todos los partidos políticos, porque en función de ello la ciudadanía está evaluando. Entonces, para el interés propio de los partidos políticos, pero también para la democracia, entonces debemos de recibir, creo yo, con agrado este mensaje que nos da una sociedad más informada y que participó a través del ejercicio del voto, que no debe ser el único, la sociedad debe de participar de manera permanente, pero me parece que es un paso importante. Bueno, por lo que me dices, deduzco que podríamos concluir parcialmente que ya no hay voto duro o voto entregado sin factura, como cheque en blanco, a un partido político, más o menos. Todos los gobiernos estarían sujetos a una observación. Por supuesto, cheque en blanco ya no hay. Pero ¿qué pasa en Guanajuato, Yulma, donde el PAN tiene ganando mucho tiempo, cometiendo errores, siendo criticado, escándalos de corrupción, y no parece que se muevan mucho las tendencias? Pues esa es la esperanza, ¿no?, que así como pasó en otros estados, la alternancia también se había reflejado en Guanajuato. Para ello debemos de acompañar las posiciones responsables de los partidos de oposición como el PRI, como el mío, donde pongamos a actuar a los órdenes de fiscalización, las contralorías, para que estén atentos precisamente a los excesos que se están manifestando. Entonces yo creo que para Guanajuato ese es un acicate de que en Guanajuato se puede manifestar también la alternancia en función de que se llevan 25 años gobernando un partido político, en el caso de Inajuato 18 años, donde los excesos se han manifestado a través de desvíos de recursos públicos y no pasa absolutamente nada. Entonces eso me parece que este mensaje que va dirigido a todos los partidos políticos en Guanajuato pueda tener una manifestación más contundente en el próximo proceso electoral para Guanajuato, que es en el 2018. Pero en este Inter lo que nos toca como a quienes tenemos un espacio de representación popular que aparte de la desobligación y responsabilidad de dar vigilancia a los recursos públicos es también fomentar la participación ciudadana para evaluar nuestra función pero también evaluar de manera más consistente, periódica y oportuna a la autoridad ejecutiva que es en este caso los gobiernos municipales y el gobierno del Estado que ellos sí ejercen recursos públicos y que se han visto envueltos que no hayan escándalos de corrupción y de excesos donde en Guanajuato pareciera que no pasa nada. Bueno, por ejemplo, vemos a la fracción del PRI en la Cámara de Guanajuato, a los diputados de tu partido, firmando y votando alegremente junto con el PAN, toda clase de iniciativas. El PAN las presume como propias y los PRI ni siquiera cobran su parte de responsabilidad en ello. No vemos mucho debate, vemos muy acrítica la posición del PRI y Ulma. Pues bueno, efectivamente me parece que el PRI en Guanajuato no nos debemos de acostumbrar a este tipo de posturas. Creo que en toda democracia la oposición siempre es necesaria y más cuando es responsable. Me parece que en Guanajuato hay una ausencia, efectivamente, en el PRI estatal una ausencia de liderazgo que realmente represente no solamente el sentir de los priistas, Arnold, lo que es importante. Tiene que representar el sentir de la sociedad porque los partidos políticos son entes de participación ciudadana, de canalizar las demandas, las inquietudes de la población. En este caso el PRI como segunda fuerza política en el Estado no debemos asumir esa posición de responsabilidad, de canalizar este hartazgo que hay en muchos sectores de la población que hacen manifiesta su postura de hartazgo y de rechazo y que desafortunadamente, y habrá que decirlo, no se ha tenido la capacidad para hacer este puente, este canal, que haga sentir estas manifestaciones. Hombre, ya ni siquiera en lo económico, en lo informal, ya hay que decir de quejas de carácter formada ante la autoridad electoral. Tenemos un gobernador que está en franca intención de tener un posicionamiento nacional para una aspiración personal en su partido y que evidentemente está usando recursos públicos. Tenemos un secretario de desarrollo social que está utilizando un programa que va dirigido a combatir la pobreza y que es inmoral, aparte de ser ilegal, que haga una promoción personalísima de miles de millones de pesos que deben de ir dirigidos al combate a la pobreza y donde se los está adjudicando para hacer una promoción personalísima. En este caso, un secretario de desarrollo social. Diego, señor Rodríguez. Tiene que se darte presente esta oposición responsable, que me parece que para el PRI, creo que ha quedado mucho a deber. Y qué responsabilidad de todos, por supuesto, incluía tu servidora, donde nosotros hemos hecho denuncias y donde hemos hecho nuestra manifestación cuando no hemos coincidido con lo que se está haciendo. Pero, pues bueno, están los canales formales e institucionales que me parece que tienen que actuar. Por eso estás planteando que Santiago García debe revisar su continuidad al frente del PRI en Guanajuato. Digo, por estatutos, está electo todavía por, creo que un par de años más. ¿Tú crees que sería conveniente esta ruptura en el momento actual? Bueno, se habla ya hasta de que la continuidad a nivel nacional también puede verse modificada, Yulma. Mira, yo creo que lo que nos corresponde aquí en el Estado, me parece que, dado que la importancia electoral que tiene, si estamos hablando desde la parte electoral, durante el 2018, Guanajuato tiene un padrón electoral importante, grande, que no tiene que perderse de vista. Y que, dado el escenario nacional a partir del pasado proceso electoral, yo espero que Guanajuato ocupe un espacio importante en la agenda de nuestro partido a nivel nacional. Y me parece lo más sano que el cambio de dirigencia, yo creo que necesitamos un liderazgo que aglutine todas las distintas expresiones, que válidas son todas, y que me parece que al momento no se ha tenido la capacidad de convocarlas, al contrario, se están combatiendo. Ayer, por darse un ejemplo, yo ayer que hacía este pronunciamiento que te estoy diciendo ahorita de que es sano y es necesario el cambio de la dirigencia, inmediatamente hubo una agresión por parte de estas cuentas falsas de Facebook, de redes sociales, donde la agresión hacia mi persona, a mi condición de mujer, se hizo presente evidentemente dirigido. Entonces, me parece que... ¿Aparecía alguien firmando estas expresiones? Exactamente. ¿Pero las firmaba alguien y o no eran anónimos? No, eran cuentas evidentemente falsas, que no tenían ninguna actividad previa. Entonces, este... O sea, el nivel de debate que plantearían los, no sé, los defensores de Santiago García, ¿está así desde el anonimato y el insulto? Es correcto, así es. O sea, ¿tratan bien a Márquez y tratan mal a los propios periodistas que les exigen cuentas? Yo creo que no fue de ahorita, de siempre, ahora quienes no coincidimos con la postura de la dirigencia, nos llaman disidentes cuando me parece que todos somos parte del partido y tiene que haber inclusión y tiene que haber trabajo de estructuras y trabajo de unificar criterios y el trabajo de posicionamiento del partido. Entonces, me parece que en lugar de combatir a quienes no pensamos igual, la idea es sumar y ver la manera en cómo se pueden conducir los trabajos del partido rumbo al proceso electoral de 2018. Entonces, nosotros esperemos que, dado el escenario nacional, Guanajuato ocupe un espacio importante y pronto haya una decisión importante. Y me parece que la más sana debe ser el cambio de quien conduce los destinos del partido, porque ya se le dio la oportunidad y me parece que nos fue bastante mal en el 2015, en el proceso intermedio con ellos al frente. Entonces, me parece que él tiene que dar paso a quien pueda convocar a todos, que se haga un trabajo unificado, un trabajo de estructuras, rumbo, y algo bien importante, esto es a lo interno y a lo externo, que manifestemos una postura de oposición responsable, que tengamos una agenda cercana a la gente, una agenda ciudadana, donde el partido realmente cumpla con lo que constitucionalmente le manda, que ser este canal y puente de los ciudadanos, este espacio para recoger las inquietudes y las causas ciudadanas y llevarlas como plataformas de gobierno rumbo al 2018. ¿Qué peligro ves en el horizonte si no cambiara la dirigencia que encabeza Santiago García? ¿Qué perspectiva para 2018 en Guanajuato? Bueno, el riesgo de la derrota, que finalmente ya sucedió en el 2015. ¿O de hasta una negociación con el PAN, cómo están las cosas? Pues no me atrevería yo a firmar una cuestión como esa, pero electoralmente me parece que ya dieron muestra de ello y no lo somos. ¿Vas a canalizar de alguna manera esta petición, aparte de haberla hecho ya pública? Sí, por supuesto, yo lo voy a canalizar a las instancias de mi partido, ya lo he hecho, ya no es la única ocasión que ahora lo hago público, porque me parece que ya el PRI del Estado necesita una intervención más efectiva. Ya lo he hecho yo a las instancias de mi partido al interior. No lo había hecho públicamente por prudencia, no porque no tuviera nada que decir, sino me parece que por prudencia y un ánimo de no generar mayor diferencias al interior del partido, pero me parece que es tiempo, estamos muy a tiempo para prepararnos rumbo al 2018 internamente con estructuras, con partido, con unidad y externamente con un posicionamiento y con una agenda de partido que encauce las causas ciudadanas de los guanajuatenses. Muy bien, Yulma, pues estaremos atentos a cómo evoluciona esto y le preguntaremos también a Santiago García en estos días. Buenas tardes. Oye, gracias por atender la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Yulma Rocha, diputada federal del PRI, dice es momento de cambiar en Guanajuato, si no nos va a ir muy mal, como ya le pasó a muchos PRI en el país, en otras entidades. Muy bien, a pausa, continuamos en Biosalud con el doctor Gabriel Pérez.